y que pasa chicos estamos ya en el capítulo 6 de Dishonored dije que lo iba a colgar he hecho un vídeo de FIFA 14 de Ultimate Team jugando con un amigo lo que pasa es que el editor no me acepta el vídeo para añadirlo con el intro que hice nuevo que he colgado en Youtube así que nada he dicho, pues voy a grabar Dishonored y si sale pues bien así que bueno, aprovecho ya y grabo el sexto capítulo, así que vamos a empezar vale, ya estamos aquí a ver ¿qué tenía que hacer? tenía que buscar a unos tales hermanos, no sé cómo se llamaba barrio de destilería bueno, vamos para allá es que tampoco a veces a veces tampoco sabes dónde tienes que ir vamos para allá venga, bueno, vamos ir a Water Street seguir en la distilería de Guasquidunga ir a Water Street vale a ver es que no sé dónde tengo que ir macho esto es un lío no te ponen dónde tienes que ir no sé si tengo que ir por aquí no sé si tengo que ir por aquí o algo también no sé si tengo que ir por aquí o algo también vale aquí hay malote ahí vamos a oh estás quedado loco eh pero desintegras, los desintegras joder que hostia me da esto no vale eh que me hagan buka que ahí no vale ala me mataron venga ya coño joder vale, vamos otra vez para allá me han matado los cabrones esto de aquí pues parece mentira pero llevo unos días en jugar y como que se me han pirado los controles así que a ver vale, esto era el lío de armas así que la cabeza ¡pum! joder headshot, ¿no? y no vas a morir, cabrón buis que para una semana si me matan han dicho, ¿sabes? que cabrones tío, tío es que cada vez está más jodido pelear con los cabrones esto vale, creo que lo han liado ellos mismos así que ¡zas! en todo el cráneo machote han reventado un bidón de esos de aceite de ballena y se han petado ya solo así que le arden por el culo ¡ja! ¡aja! venga, va a ver a coger el revólver venga, vamos vale, ya hemos conseguido pasar el arco de rayos ese y... y el super bazooka este mazo de chongru este así que creo que el hotel este que me dicen que vaya hasta aquí ¡bien! ¿has usado ya de hotel? venga, guay el revólver vamos a ver aca y por aquí balas toma ya revolver venga bala normal ¿esto qué es? talimán de hueso Los talismanes de hueso proporcionan ventajas sobrenaturales menores, para localizarlos se escucha la canción que emiten, por defecto puedes activar hasta tres talismanes de hueso a la vez en la sección de talismanes de hueso del diario, no se para que serán, uy que el lagazo me ha pillado ahora, madre, pues era el talismán el que me vibraba el corazón, y como que no me ha bajado la vida, me debería haber bajado, vale, vamos a comprobar si hay alguien malo por aquí, eh, hay alguien por ahí, vale, no me parece, esto no se puede abrir, está todo tapiado, Golden Cat, pero vamos a ver, bueno, venga, va, vale, los hermanos Peldentón, que no lo sabía yo, juega tu manera, o sea, vamos, sabía que eran dos hermanos a los que tenía creo que matar, o vamos, los iba a matar otra persona, yo no, pero vamos, que no me acordaba el nombre, eran los hermanos Peldentón, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba, tengo que llegar al balcón del Golden Cat, por los tejados, es lo que pasa, el cacharro chungo estaba por aquí, no, vale, ahí, machacante de arte de feria, tendré que ir por aquí, y saltar ahí, si, ne, ne, vale, vale, vamos a ver, vale, vale, es un prostíbulo creo, pero bueno, a pasar despacito, a ver si me voy a caer, ahí, venga, guay, oh, vale, se supone donde tengo que llegar, o tengo que entrar por la puerta, no, tengo que entrar por ahí, super salto, vamos ya, ay, 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 que me ve, que me ve, que me ve, toma, ese modo de asesinato sigiloso estilo asesinato, que guapo, vale, dicen de llamar a la guardia, pero no sé quién lo dice, te encontraré, ya lo habrá, bueno, abierto una puerta, hijo de tibia, de, hijo de tibia, hija de tibia, con la de Amelia, bueno, luego le dais al pausa y lo leí si queréis, luego, vamos, esta tuya es a hueso de carmina, para que lo quiera, bueno, lo voy a coger por ser la moscada, aquí hay peña, aquí hay peña, y me puedo jugar mucho, aquí, sal, despacho de la Madonna, es que tengo que ir a un huevo de sitio, muerto, a lo bestia, al final, uy, 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 están tirando cosas los cabrones, a ver que no pueden conmigo, vale, aquí hay mucha peña, oh, ataque bestial, joder, era eso, no, toma, tirao que te pega, cabrón, y no te mueres, pues ahora sí, no, hija de puta, es que como empiezan con los revolvers, me mata, me mata, me mata, me mata, no, abro, no me peces, no, no me peces un tiro, toma, se la ha cargado a su propio compañero, muere, vamos, y me salvo todavía, ole, logro desbloquear el limpiador, eso es que no hay nadie más, madre mía, epic pelea, madre mía, han estado a punto de reventarme al final, pero, jaja, he resistido ahí como un champion, vamos ya, bolsa, comida, comida, que esto sube vida, no, 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 el ruido, mierda, bueno, menos mal, no ha hecho ruido, esto que es, bolsa, bolsa, y las ratitas como me jodáis, vais a flipar, o sea, he dejado todo vacío, encima tres balas, mira, ahí, vamos, vale, lo dicho, ahora, este tío está fatal, no, no quería cargarme, bueno, venga, mierda, quería cargarme a este cabrón, vale, ahora tengo que hacer un ataque especial, pero para qué quiero hacerlo, lo siento, te lo voy a hacer a ti, ¿vale? Joder, se ha comido la farola, tú, la farola, la lámpara, coño, vale, sauna, va a ver, sauna, sala dorada, marchante de arte, despacho la madoma, ¿dónde voy? Madame Maoyo, cojones se llame, a ver, steam room, vale, qué cojo con esto voy a hacer aquí, tío, venga, va, vale, estoy en el despacho de la madama, y se supone que es la tía que hace negocios en el putiferio este, y le he pillado las llaves del golden cut, así que, ¿qué hago? No sé si hay guardias o no, pero no la dejo vivir, ¿no? Porque me la va a liar, así que como la gente va a decir que la mate, pues, allá voy, headshot, venga, va, Morgan Pendleton, ah, por cierto, sí, he bajado a la sauna esa, he ido a una habitación y estaba uno de los Pendleton, esto, vale, no, por aquí no te voy a ir, bueno, pues, vamos a ir para allá, vale, como podéis ver, ya verás, mantener, y el tío está aquí, ¿ves? Este es uno, Morgan Pendleton, y creo que tengo la llave ya para desbloquear, ¿no? Ah, has usado, yo, llave maestra, y ahora, ¿qué pasa, hijo de puta? Toma tiraco, objetivo asesinado, creo que me queda uno, creo que me queda uno, joder, cien monedas, al otoño y montana en el agua, ya me maestra a Golden Cut, joder, que sitio más chulo, ¿no? Vale, a ver, pues, 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 dormitorio, parte sana, sala dorada, vale. Y bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, he matado a uno de los hermanos Pendleton, no sé si me tendré que cargar al otro también, y nada, creo que me quedaban ir por dos sitios, ya lo continuaré en el capítulo 7, que era la sala dorada y el machacante del arte, o algo de eso. Y bueno, os dejo mi Facebook en la descripción del vídeo, y nada, hasta el próximo vídeo, chavales, venga, chao.